El deporte para personas con discapacidad auditiva no necesita ninguna adaptación específica en lo que se refiere al desarrollo del juego o deporte que se trate, ya que son las mismas disciplinas. Pero sí entendemos que el deporte debe ser adaptado a la condición de discapacidad auditiva de los practicantes. Esta adaptación sólo se define como ayuda visual a las indicaciones de los entrenadores, monitores, jueces y o árbitros en plena competición o clase. Se tratará de adaptar las técnicas de desarrollo de las normas aplicadas al deporte en acción. En España es una costumbre muy extendida que el árbitro de un partido lleve un pañuelo como ayuda complementaria del tradicional silbato cuando los participantes en la competición deportiva son sordos. Agitando el pañuelo a la vez que toca el silbato hace comprender a los deportistas que acaba de anunciar la interrupción de juego por cualquier causa que hubiera ocurrido. En algunos países, por ejemplo, se llama la atención de los jugadores iluminando con destellos la zona de juego. Por ejemplo, iluminar las porterías o tablero de la canasta cada vez que el árbitro hace sonar el silbato. En los deportes individuales existen dispositivos luminosos para la salida. Esta es, a fecha de hoy, la única adaptación del deporte para personas con discapacidad auditiva. El deportista sordo con discapacidad auditiva que desee inscribirse en las competiciones exclusivas para su colectivo y participar en las competiciones que realiza la Federación Española de Deportes para Sordos, debe presentar un certificado médico en el que se describa el tipo de discapacidad auditiva que manifiesta. Si esta es superior a 55 decibelios, en el mejor oído, podrá participar libremente en toda clase de competición deportiva que se organice de manera oficial. El deporte para sordos no está incluido dentro del movimiento paralímpico internacional. El evento de mayor importancia son los Juegos Sordo-Olímpicos, organizados por el Comité Internacional de Deportes para Sordos, que se celebran cada cuatro años, justamente un año después de cada evento de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Dichos juegos están reconocidos por el Comité Olímpico Internacional y llevan ya 24 ediciones celebradas. La primera edición fue en París, en 1924. La Federación Española de Deportes para Sordos es miembro del Comité Olímpico Español y del Comité Paralímpico Español. La práctica de actividades físico-deportivas orientadas a personas con discapacidad auditiva en un entorno inclusivo no reviste a priori demasiada complejidad si se tienen en cuenta las siguientes consideraciones. Se debe colocar al alumno o deportista con discapacidad auditiva cerca del profesor o entrenador para que pueda tener una buena visibilidad de que habla y pueda leer los labios. Se debe controlar la atención con diferentes señales, completar la información con ayudas visuales como pizarras, gráficas, dibujos o imágenes, o proporcionando información previa y documentación antes de iniciar la clase y dando por escrito o explicando de forma visual cualquier norma o regla. Se ha de utilizar un tono de voz natural y normal, sin gritar, explicando los conceptos con frases cortas, simples y localizando, siendo expresivo. Si en el juego a actividad se utilizan señales acústicas, adaptarlas con señales gestuales o visuales. A partir de aquí, los beneficios de la práctica deportiva inclusiva no entiende de discapacidades. Todos los que participan y permiten, se benefician. ¡Gracias! ¡Gracias!